Si eres de Guatemala deberías sentirte orgulloso de tu representante porque Ghetto es increíble, o sea Hola que tal familia Contraste, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y vamos a reaccionar a nada menos y nada más, lo he dicho al revés pero no importa A nada más y nada menos que a Ghetto El live session número 2 que tiene 17 horas de haber sido publicado en el momento en el que estoy grabando este video Y ya tiene 268 mil visitas No hay nada más que decir, se nota que la está rompiendo este hombre El live session número 1 fue increíble El freestyle que sacó con TFK también fue increíble Y la verdad es que no tengo mucho más que decir, más que tengo muchas ganas de ver esta reacción Tengo muchas ganas de ver este live session Esta es una reacción Y vamos a darle ¿Listo? A ver Va Yeah, yeah Yeah, yeah Y Gangster Ghetto de nuevo hermano Yeah Chesare produce Gangster Ghetto, yo pensaba que decía cancer verón Si quieres dinero, trabaja huevón No puedes comer solo de una canción No te culebreando con toda la banda que te derriba te está viendo el halcón Procura apertura de tu ocasión Que si tu talento se vuelva adicción Pues hay miles que estás buscando una carrera Y la tuya esta persecución A mi padre, gracias desde el corazón Por todo el dinero de la educación Que día a día estuvieron sudando para que tuviera una gradación Pedirte el ejemplo de superación Disciplina, esfuerzo y dedicación Gracias madre por haberme enseñado Que a veces los sueños se vuelven pasión Y en esta ocasión Son, son A mi padre le pido perdón Por todas las veces que lo ignore pensando que no tenía razón Si tienes razón Son, son Al decirme que soy un campeón Por eso en las confes que he estado que he representado a la nación Si tienes razón Son, son A decirme que soy un cabrón Ahora soy un referente del arte que reparte improvisación Y en esta canción Sión, sión A mi padre les hago mención Un hombre tan sabio que ni Aquiles le llegaría a su talón No, 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 tiburón No le tengo miedo ni a megalodón Como le voy a tener miedo a los peces Y a mí me llaman Poseidón Pida, pidan mi perdón Aquellos amigos quieren el traición Pues cuando yo esté arriba No estén pensando que en usted encuentre mi visión Me continuo en mi don Con tu mente estoy jugando ping pong A veces Godzilla puede ser un dinosaurio Y de repente le sale King Kong Fuerte, fuerte sonación Me vine con feocha y un azadón Pues tengo que sembrar semillas Para que me recuerde la nueva generación Tampoco hay dinero Se vuelve a misión Pero ellos no buscan su aceptación Camino tranquilo Viviendo la vida Y la vida me ha dado mi coronación Cambio de flow Bueno, no hagas negación Chesari y de esto el gueto nació No esté molestando Si no quieres que te enseñemos Cuál es tu propia posición En tu mente provoco coagulación Si estás escuchando esta combinación Si no pones pausa a causa de esto Puede ser que sufra una evolución Esta vaina, people, no está en discusión Tampoco espero deliberación Simplemente y sencillamente El gueto andemos de on Si quieres dinero Trabaja huevón No puedes vivir Solo di una canción Andi moro Andi moro Andi moro Andi moro Aquellos amigos que dieron traición No piensen que en ustedes pondré mi visión Andi moro Andi moro Andi moro Andi moro Qué bueno es este hombre Qué bueno Se tenía que decir y se dijo Se tenía que decir y se dijo 2020 es nuestro 2020 papá Guatemala representa 5-12 en el área Guatemala es la casa papá 5-12 en el área ¿Qué puedo decir tú? Tú dime a mí ¿Qué puedo decir yo? Tú sabrías qué decir Yo no sé qué decir Ha estado increíble O sea La verdad que este hombre La va a romper de todas maneras En el 2020 Ha sido muy bueno Ha sido como un Yo lo sentí como una ¿Cómo lo explico? Me parece que ha sido Un live session Dedicado un poco a su familia A su infancia A cómo él fue criado Me parece increíble que les dedique Una parte del live session A su familia Pero también ha sido como un Como un prepárense para lo que se viene Esto ha sido como un live session En plan Agárrense Porque este 2020 Vengo con todo Y se nota que va a venir con todo La verdad que Si eres de Guatemala Deberías sentirte Orgulloso de tu representante Porque Geto es Increíble O sea Geto Qué descubrimiento del 2019 Que creo que salió Más o menos por octubre Casi acabando el 2019 Y la verdad que Está que la rompe Su freestyle session Tiene más de un millón Su live session Número Uno No me acuerdo cuántos tiene Pero también tiene Muchísimas visitas Y ahora este live session Es que Poco más que decir Que ha estado Increíble Así que Nada más Así que nada Deja tu like Activa la campanita Suscríbete Suscríbete a mi canal Suscríbete al canal de Geto Si te gusta Geto Suscríbete a mi canal Si te gusta mi canal Suscríbete al canal de Geto Así que Nada más Esto ha sido todo Por cierto Cesare y producción Es muy bueno Muy buen trabajo también Creo que En el anterior video Comentó Comentó en O sea En los comentarios Cesare Así que nada Unas felicitaciones También para el productor Porque el productor También se merece Una parte Del mérito Del video Nada más Nada más Nada más Nada más Adiós